y esto fue un hombre a con placer y a domingo a pígalo pígalo, pígalo, pígalo ¿Qué hicieron? El truco de papá pero lo que fuimos lo cogiendo en África ahí vine ahí vine y lo cogía pásala porque yo soy la única persona que he puesto animales a pensar sentémonos a pensar se la saben pues vamos a cantar oh oh sing ah yo creí que se la sabía jajaja vamos es cierto es cierto fuerte viene sí sí y la cosa es la cosa vamos cuando descanses te hablaré de un algo extraño y vida mía te diré mi desengaño cuando descanses cuando descanses te hablaré de un algo extraño cuando descanses te hablaré de un algo extraño cuando descanses te hablaré y vida mía te diré mi desengaño ay pero recuerdo que cuando descanses te hablaré de un algo extraño cuando descanses te hablaré cuando descanses te hablaré de un algo extraño y vida mía te diré mi desengaño mi desengaño pero recuerdo que mi desengaño pero recuerdo que cuando descanses te hablaré de un algo extraño de un algo extraño Si hablame mi amor y vida mía te diré mi desengaño me engañó me engañó me engañó me engañó me engañó me engañó te amo me engañó me engañó cuando decante te hablaré de un algo extraño y vida mía te diré Y cuando nadie escuche Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Y vida mía te diré mi desengaño Aplauden ustedes mismos, aplauden, se vienen Fuerte el aplauso para el señor Bongo Roberto Roena Y su nuevo Apolo Sound Aplauden ustedes mismos, aplauden, se vienen